En el Santo del Quintana Vamos a pasar muy bien Asómate con tu hermana Para tomar lo que den Va a haber fiesta, va a haber baile Como nunca se verá Es tuna de gente buena Es una tuna legal Esta noche yo me animo Con la tránsito román Y si quiere nos casamos Más arriba de San Juan Las del sapo de agua vienen También las del cebollar Va a haber fiesta, va a haber baile Como nunca se verá Que lindo ver a tanto barrio tradicional La boca de los sapos El sapo de agua Que viene la tránsito Un saludo a la Dirección Nacional de Tránsito Ojalá ya no haya tantos actividades Eso, bailarán, bailarán Esta es la tuna quinteña Cosas que ya no se han de ver Bailarán Esta noche yo me animo Con la tránsito román Y si quiere nos casamos Más arriba de San Juan Las del sapo de agua vienen También las del cebollar Va a haber fiesta, va a haber baile Como nunca se verá Como los políticos, como los políticos Por la izquierda y por la derecha Bailarán Que vivan todos los santos Que viva la tuna quinteña Que vivan las ñatas del barrio Ojalá ya no la hardest Ya no hay zodiacLDMUX Que vivan las ñatas del barrio Que vivan las ñatas del barrio Que vivan las ñatas del barrio Partes